¿Cómo están amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto saludarlos. Aquí vamos a una aventura más de un programa como nos gusta, ser frontales, ser transparentes, ser directos. Mañana empieza un nuevo celebro, un nuevo festejo, un nuevo intento por esta fusión entre Liga MX y entre la MLS. Lo peculiar, lo que realmente salta, es que la MLS terminó siendo más diva que la Liga MX. En su casa, con su gente, terminaron lesionándose los jugadores mexicanos que eran el centro de atención de este pueblo. Hablo específicamente de Carlos Vera y de Javier Hernández. ¡Ojo! No pongo en duda las lesiones de estos dos futbolistas. Chicharito lleva 10 jornadas sin jugar, Carlos Vera el fin de semana terminó lesionado. Lo que pongo en duda es esta capacidad, curiosamente, de organización de la MLS para tener hoy por hoy a los dos personajes que mueven la Liga MLS para el mercado mexicano en este esfuerzo con la Liga MX y que tengan que ver de lejos este primer esfuerzo. bastante, bastante curioso que los dos personajes más polémicos que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 10 años, los más polémicos, las historias de Carlos Vela, las historias de Javier Hernández, que han tenido una poca compatibilidad con la prensa mexicana. El día que va la prensa mexicana a volver a tener un acercamiento fuerte, agresivo, directo para poder darle la cara a las audiencias, a las aficiones, al público de las dos digas no vayan a participar y no vayan a ser como hoy está de moda decirle los activos. Hay que hurgar y hay que entender que si este ejercicio quiere funcionar tienen que estar los mejores o tienen que participar los mejores o tienen que darle esta capacidad informativa de los mejores. El juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS, también hay que entenderlo no como este ejercicio de analizar fútbol per se. Ayer escuchaba las conferencias de prensa y le preguntaban a Talavera y a Funes Mori y a todos los jugadores que se habían analizado, los jugadores de la MLS, pues ¿cómo carajos van a analizar un partido en donde están muchos futbolistas que ni siquiera han jugado juntos alguna vez en su vida? Es una fiesta, es una fiesta del fútbol, es la fiesta de las dos digas, es la pachanga muy bien cobrada por parte de los organizadores con boletos bien vendidos para disfrutar de las figuras que hay de la Liga Mexicana y de la MLS. Es un esfuerzo por ser mercadológicamente hablando poderosos con un ejercicio que no suele pegar a nivel de fútbol. La MLS jugaba con equipos de la Premier League, la MLS traía otro tipo de eventos para tener su juego de estrellas como lo tiene el básquetbol, como lo tiene el fútbol americano, como lo tiene el béisbol. Ahora que se va a dar con el fútbol encontraron un perfecto socio, un aliado en estos esfuerzos que todavía se siguen gestando y haciendo para que por fin sea una misma marca las dos grandes ligas del continente norteamericano o bueno, más bien del continente americano en términos de poderío económico. Pero es una realidad que terminara siendo una fiesta sin el sabor que se había prometido, sin André Pierre Guignac, sin Javier Hernández y sin Carlos Vela. Tres personajes que era necesario sentarlos y exponerlos ante los medios de comunicación de Estados Unidos y de México para conocer realmente de fondo lo que pasa en una liga comparándola con la otra. Bienvenidos, bienvenidos amigos, esto es Reacción en Cadena. Señoras y señores, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles, aquí estamos en Reacción en Cadena después de escuchar el monólogo más aburrido desde que Adal Ramones tenía monólogos en la televisión. No sé si fue más aburrido este monólogo de Enrique o el monólogo de Jordi Rosado o de Omar Chaparro o de Eugenio Derbez, de estos cómicos. Porque hoy está pareciendo un monólogo de un cómico, no un monólogo de un periodista serio. Qué bueno que esté la botagada hoy con nosotros porque... Oye, ¿escuchaste a Jordi Rosado hablando en la entrevista con Julio César Chávez? ¿Ya no lo que dijo? Enrique, Enrique. Se sentó en la mesa de los seis narcotraficantes más buscados de la historia de México y les pidió una raya de coca. Y eso no es motivo de editorial. O sea, eso... Hay que hablar del chicharito, que le da miedo a los medios. A ver, güey. Le da miedo a los medios. No, no, no. Hay que hablar que no van a poder estar. El juego de estrellas, que es una estupenda idea, no va a poder estar por lesiones. André Pierre Guiñá, Carlos Vela y Javier Hernández. Seguramente tu gran desconocimiento sobre la Major League Soccer, porque lo tienes. Lo tienes. Yo estaba en el partido de Houston Dynamo contra el FC Dallas cuando simultáneamente estaba jugando el Vancouver Whitecaps contra el equipo del LAFC. Y salió a los 15 minutos Carlos Vela lesionado por una supuesta lesión. Lo del chicharito sí está lesionado. Lo de Vela no está lesionado, seguramente. Tienes razón en la cuestión de que no quieren afrontar a los medios mexicanos porque no tienen ni la capacidad intelectual para hacerlo, pero ahí están afectando a dos grandes productos. El primero, a la Major League Soccer. Y la segunda, a la Major League Soccer nada más. A la Liga Mexicana le vale tres reverendos kilos de riata si está Carlos Vela o no está Carlos Vela. Lo que sí importa es que hay una ley que se hizo cuando Zlatan Ibrahimovic, o un reglamento... Déjame terminar. Zlatan Ibrahimovic no quiso ir como Vela a un Juego de Estrellas. Y tiene que venir un médico que no es del equipo para hacer una valoración. Si Carlos Vela no está lesionado realmente, tendrá que ser suspendido de inmediato para el siguiente partido, inmediato al Juego de Estrellas. Y el siguiente juego inmediato del Juego de Estrellas es LAFC contra el Galaxy. Lo que está haciendo Carlos Vela es metirse en una camisa de 12 varas y diciéndole a la Major League Soccer, aquí, aquí papá, comes de mi mano. Mira, entiendo que tú puedes decir eso, que evidentemente es parte del raciocinio de la MLS, pero lo que tú no puedes demeritar es que a la Liga MX le vale 13 caguates. Yo veo a las dos personas que hoy toman más decisiones en nuestro fútbol mexicano, a nuestros embajadores, felices, felices. Felices porque saben que le merece. Sí, eso que tiene que ver, que estén felices a que sea esto un producto. Mira, es que tú no puedes decir que le vale madres esto. Si nosotros lo vamos a ver... ¿Ah, tú crees que le importa a Reynoso? ¿Tú crees que le importa a Calavera? Pues le debería de interesar. No, no le interesa. Entonces vamos a tener esta cultura de nueva cuenta cangrejista, esta cultura pichicatera. O sea, ayer hablabas de que la pinche Liga MX es un asco, eso es un... O sea, da hueva verla. Y hoy que tienes un producto espectacular, porque va a haber cosas innovadoras, porque va a haber juego de dominadas, porque va a haber estas cosas para acercar a las nuevas audiencias, que aunque no son idea de la Liga MX, pues te caen de embarrada por la MLS, papá. Aprovechame. Ah, pero es que ahí es lo que voy a ver. No seas obsoleto. ¿Para qué trajimos al cachete? No seas obsoleto. No seas obsoleto. Obsoleto, mi amigo. Por favor. Pues es que es la realidad. Es la realidad. O sea, ayer resulta que quieres nuevas ideas, y quieres estar nuevo. No, qué hueva, ¿eh? O sea, qué hueva, ¿eh? O sea, este personaje pedante, petulante, típico, como que viendo de nueva cuenta la MLS, pobres pendejos, ¿eh? O sea, la Liga MX, güey, somos los chicos. Pues si estoy diciendo al revés, Enrique, no estás entendiendo nada. Increíble. Que Carlos Vela se está por encima de la Mayo League Soccer. Pero que no, o sea, también dijiste que a la Liga MX le vale madre. Oye, todo se fue para atrás. Pero eso no tiene nada que ver con que Carlos Vela se burló de la Mayo League Soccer, y Carlos Vela, si está o no está, le debe de valer gorro a la Liga MX. Es lo que yo dije. No dije otra cosa. Si no sabes escuchar, no lo escuches. De verdad, lo del chichadito y lo de Vela, si está o no está, le debe de valer tres pepinos a Talavera y a Corona, y a los que estén jugando, y a Funes Mori. Pero lo que yo quiero nada más dejar claro es que para un señor que se quiere ir después de un juego de estrellas y no quiere participar, lo pueden castigar. Y está en detrimento de ese equipo. Entonces está diciendo Vela, aquí en este equipo mando yo, no manda Bob Bradley, no manda el dueño, no manda el Bank of California, que es el gran patrocinador. Mando yo. Yo voy a donde yo quiera, se me pega la gana. Y si me suspenden contra el Galaxy, que me suspendan contra el Galaxy, me vale madres. No, a ver, ya acabaron, ya acabaron, ya, ¿verdad? Déjenme hablar, dos minutos, nada más. Hola Gil, buenas noches. Gracias, gracias, señor Bea. Señor, te estabas invitando, te estabas pagando, güey. O sea, no digas... ¡Ay, desgraciado! Me digo, oye, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Oye, no, a ver, primero, yo, a ver, Gerardo, creo que no comparto tu opinión de que a la Liga Mexicana le valga dos pepinos, como siempre dices, que no esté el chicharito y Vela, no es cierto. Creo que dos son nombres, son dos íconos del fútbol mexicano, no te guste o no te guste, y tengas una opinión diferente a la mía, está bien. ¿Es que le importa a Funes Mori que esté el chicharito? No, pero a no Funes Mori, estoy hablando de la Liga en general. Es lo que estoy diciendo, es que lo estoy diciendo. De los aficionados. Es lo que te estoy diciendo. Sí, le vale una, a Funes Mori sí le vale. Ah, gracias. A Funes Mori le vale la selección mexicana, le vale. Gracias. A ver, no, sí. Gracias. Pero a Funes Mori no es la selección nacional, ni es México, ¿eh? Yo sé que tú eres ya muy gachupín. Ni tú, Gilberto. Eres yanqui. Ni tú eres México, ¿eh? No, por eso. Ni Andrés Manuel López Obrador es México, ni López Gatell es México. Bueno, menos, menos. No me hagas hablar de ese tema porque me encantó. Entonces, no digas estupideces, porque si chicharito va o no va, le vale gorro a Memo Ochoa, a Corona, a Talavera, a Funes Mori, a Guiñac, y a Mauricio Culebro, y a Miguel Herrera, y al nuevo entrenador del Querétaro, que no sabe ni Dios Padre quién es. Pero no tienes que especificar a Juan, a Pedro, a Jorge. Le tienes que decir al fútbol mexicano, y al fútbol mexicano sí le interesa. Que a ti no te interesa, Juan Riqui, y a ti no te interesa, a Juan Riqui, tampoco. ¿Qué le interesa? Usted no sabe fútbol mexicano, a la gente, a los aficionados, pero por supuesto que les interesaría ver a Bela y al chicharito jugando para la MLS. A mí sí me interesa. A mí sí me interesa. A mí sí me interesa, a mí también. Tú no eres el fútbol mexicano. Y al 99 los mexicanos. Sí, es de lo que voy. O sea, lo que pasa es Gerardo, Gerardo, Gerardo agarre y aplícala. Ah, mira, qué huevo, era el juego de estrellas. O sea, estos güeyes siguen creyendo que es como básquetbol. O sea, está demeritando uno de los grandes productos y de las grandes ideas en la historia del fútbol moderno. O sea, imagínate un verdadero juego de estrellas, por ejemplo, Gil, entre los jugadores de la Champions y de la Copa Libertadores. Claro, no, de veras. Lo que sería. O sea, y aquí como hay alguien de avanzada, mercadológicamente, que entiende mejor a los nuevos mercados, ¿no? Pues como te digo, está obsoleto Gerardo, ya que hay 60 años, va a decir, ¿y esto con qué se come, no? O sea, esto no es fútbol. Y seguramente a Funes Mori le da igual. Claro. No, le da igual, a Juan Reynoso le da igual. Pero también a nosotros nos da igual lo que piense Funes Mori, al único que le preocupa lo que pide Funes Mori es a Gerardo Velázquez de León. Gil, 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 a los jugadores mexicanos o a los jugadores que militan en México, les va a tener que interesar y les deberá interesar este producto, ¿eh? Este producto, en específico, el Juego de Estrellas será el gran escaparate, Gil. Este será el gran escaparate. El fútbol mexicano hoy... Ahorita como una fiesta, hay que entenderlo así, Gerardo. La afición, la gente, el pueblo, quiere ver este tipo de cosas. Ya, 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 a ver otra vez. A ver, ya empieza ahora. Voy a hacer una pausita, 12 segundos, y le puedes poner otra vez el video a este par de... Pues este par, para no tener un insulto. ¿Tú dijiste que no le importaba un... ¿Dónde? Pero tú dijiste que le importaba... Fue lo que dijo. ...dos pepinos. Vea si yo, o sea, vea si yo no estamos tarados. Eso dijiste. O sea, te la pasas diciendo cada vez que estás borracho que es un tarado. Y hoy no está tarado. ¿Quién? Pues ahora resulta. Bueno, alguna vez. Ahora resulta. ¿Alguna vez le llega el agua al tinaco? ¿Alguna vez le llega el agua al tinaco? Hoy le llegó, qué bueno. Yo reconozco la categoría con la que pintabas, pero sobre todo la categoría con la que te has desenvuelto como ser humano. Y eso no lo tienen todos, ¿eh? No, te lo digo en serio, Gil. Sí, gracias. O sea, ser un personaje que toma todos los días, ser un gran pedote y mantener esas ideas... Solo tú, mi Gil, solo tú. Pero, pero mira... No se me han quemado las neuronas. Pero mira, creo que vale la pena. Si les parece, vamos con Luis Castillo. Vamos, enlazarnos a Los Ángeles. No, pero nada más, espérame, nada más. Antes de ir con Luis Castillo, con Manzanitas. Aquí está mi libreta. Dije que si jugaba Funes Mori o jugaba Chicharito, digo, si jugaba Vela o jugaba Chicharito, a Funes Mori, a Talavera le vale gorro, le vale tres reverendos kilos de riata. Y lo vuelvo a decir. Y a nosotros, ¿qué nos importa lo que empiecen esos personajes? Es lo que dije. Entonces, si no estás entendiendo, si no estás entendiendo, no lo entiendas, porque su capacidad intelectual es demasiado baja para un programa en el cual puedo estar participando yo con ustedes. Gerardo, a ver, déjame nada más, entonces, déjame entender dos cosas, si me lo permites. ¿Estás de acuerdo con el Juego de Estrellas? ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión del Juego de Estrellas? Me parece que la apertura de los mercados es maravillosa. Me parece que el tener este tipo de participaciones en un doble mercado, que tendría que ser el único, cuando México, y lo escribí hoy, y lo escribí hoy y lo mantengo. Y ahí se los voy a decir. Porque el fútbol mexicano, el día de hoy, debe de entender que la Major League Soccer está por encima de la Liga MX. Porque yo vivo en la Major League Soccer muchas cosas, ¿eh? Y está por encima, en mucho, pero en muchísimo, que la Liga MX. Y aún a todo esto, si la Major League Soccer no le gana a los equipos mexicanos en una Conca Champions, sí le ha ganado en Copas del Mundo en momentos determinantes. El fútbol de Estados Unidos, aunque no le gusta a ningún mexicano, es mejor que el fútbol mexicano. Y el fútbol de Estados Unidos le acaba de ganar dos finales al fútbol mexicano. Y el fútbol de Estados Unidos ha llegado a tercer lugar de una Copa del Mundo en 1930. Y el fútbol de Estados Unidos eliminó a México en los octavos de final de una Copa del Mundo. Y si no le quieren aprender a los mexicanos, es por arrogancia de tipos como Gilberto y como tú. ¿Podemos saludar a Luis Castillo, que está con Jaime Sandoval en Los Ángeles? Y Proyac, es más, me faltó cantar el himno de Estados Unidos, ¿eh? ¿Podemos saludarlos? Antes de una pausa, Nevi, déjame saludar a Luis Castillo, nada más para que nos diga cómo está el ambiente, cómo está el calor. Luis, Luis, platícanos con Jimmy, platícanos. Se viene el primer juego de estrellas histórico entre el MLS y la Liga MX, Luis. ¿Qué tal, Gerardo, Enrique, Gilberto, Alcalá, Paisano? Qué gusto saludarles aquí con Jaime Sandoval. Estamos ya en California, en Los Ángeles, para el juego de estrellas de la MLS frente a la Liga MX. El choque esperado por décadas. Lo vamos a vivir aquí mañana. Jimmy, ¿de qué te ríes? Bueno, no es por décadas, pero sí por lo menos de este semestre, ¿no? Veinticinco años. Existió el Morbo, ya esta rivalidad que ha crecido entre la MLS y la Liga MX, aunque habrá peros, ¿no? Después de lo que ha ocurrido en los últimos días de cara a este juego de las estrellas. Ya estaremos platicando de eso, por supuesto que hoy habrá un evento. ¿Qué pasará? Alcanzamos a escuchar los ensayos que hay. ¿Qué va a pasar hoy, Jimmy? Y ya después, más adelante, regresamos para entrarle directo al tema si sirve o no sirve este juego de estrellas. Hoy es el Skill Challenge, este duelo de habilidades. Fueron elegidos ciertos jugadores de la MLS, ciertos jugadores de la Liga MX, en donde demuestran su capacidad con el balón, tiro de penales. Estará Alfredo Talavera por parte de la Liga MX. Así que es como el platillo previo al gran partido que habrá mañana aquí en la casa de Los Ángeles FC. Por supuesto que se acerca la gente preguntándonos, dice, ¿qué va a haber acá mañana? Como que hay una desconexión. Para muchos, eso es una realidad, el juego de estrellas del MLS surgió a partir de este año. Mentira, el juego de estrellas que organiza el MLS tiene muchos años. El Atlético de Madrid, el Chelsea, muchos otros equipos, antes era Conferencia del Este contra Conferencia del Oeste. Como se acostumbra en la NBA, por ejemplo. Exactamente, ha venido creciendo de eso y más. Les platicamos más adelante, tío Jerry, Enrique, Gil, regresamos con ustedes allá a la Ciudad de México. ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, gracias! Ahorita rezamos con Luis Castillo y con Jaime Sandoval a Los Ángeles, California. Porque hay mucho que seguir platicando del mejor evento del año, Gerardo Velázquez de Líos. Mucho, ¿eh? No, no es el mejor evento del año, pero sí. Ahí sí no veas, ahí sí no veas. Para la Liga MX, sí, pues. A ver, ¿para cómo anda nuestro espectáculo en la cancha, Gil? ¿No? Bueno, pero este es un show. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el show y una cosa es el fútbol profesional en la que se está jugando la Liga Mexicana. Como espectáculo de shows y como fútbol, no. Espera, espera, espera. Lo mejor del año va a venir en la viguilla, en la final, en América o en Guadalajara. Depende cómo jueguen, ¿no? No, si no matan a los futbolistas antes, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan, a ver, los jugadores de élite de este país llevan, fueron 69 días de concentración, ¿no? Desde la Selección Nacional, sin vacaciones, se fueron a la Liga. Y después se tienen que ir a un juego de estrellas totalmente anticlimático porque esto tendría que haber sido en otras fechas. Y si no lo ven así, no lo ven así. También, o sea, me vale de verdad lo que piensen. Pero eso a mí sí me importa. Es un espectáculo, Gerardo. Es un espectáculo. Sí, y vete a Los Ángeles y súbete a Los Ángeles y bájate de Los Ángeles y regrésate a Los Ángeles. Ah, después vas a regresar y te vas a llamar a Corde y después estás a la fecha FIFA, ¿no? Tres partidos. Porque ahora que se les antoja por cuestiones de calendario hacer tres malditos partidos. Uno en el Estado Azteca, uno en San José de Costa Rica y uno en Panamá en menos de diez días. ¿Eso no es explotación al futbolista, Gilberto? Sí, 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 sí. Ah, bueno, nada más, ¿eh? Y es contraproducente para el futbolista y para la selección nacional y para quien ha decidido tener ese calendario. Totalmente de acuerdo. Ahí sí comparto. Yo lo que estoy hablando de ese partido es un partido que... Entonces, ¿cómo le suma después de un verano como este? Es muy diferente a jugar tres partidos en diez días. A ver, hay torneos que... A una exhibición. Exacto. Pero en esas exhibiciones también ya Tigres fue eliminado y fue multicriticado por salir de una Leeds Cup que no le importa maldita la cosa a nadie. Si van a ser, yo lo que voy, si van a ser un mercado binacional donde va a estar México y Estados Unidos, que ya lo hagan. Y ya que se juegue Texas contra Monterrey y contra Nuevo León y la Ciudad de México contra California y se acabó. Y que sean la misma liga y que se unifiquen de verdad. Porque, a ver, al mexicano le conviene a Estados Unidos, claro que le conviene. Claro, 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 claro. Y cuando México ha intentado, ha intentado llegar al mercado de Estados Unidos a ser partido. A ver, todo el mundo se queja de la crisis. Pero si la América quisiera jugar contra, vamos a poner el caso, contra Puebla, en Los Ángeles, un partido oficial de Liga MX no lo deja la Liga de Estados Unidos. La US Soccer no lo deja, ni la Major League Soccer, porque les quitan a la gente de cartel y obviamente la FIFA no lo deja que jueguen en otro país. Un partido de Liga oficial tendría que sacar una serie de permisos. Entonces, esa taquilla le representaría a la América como local un partido por temporada. Entre 8 y 10 millones de dólares nada más de esquilmos y de venta de boletos. Con eso pueden comprar y mandar al carajo, al feminicida y a todos los que estaban haciendo lo que tenían, los que estaban haciendo. Y poder comprar jugadores de verdad. No traer a Madrigal y no traer a Osuna. Sé prudente, sé prudente. No, pero tiene razón. Por fin. De ser prudente, ser prudente. Después de casi media hora. Después de casi media hora. Él ya lo calificó como tal y fue un intento de, no digas Barbarios, Gerardo. Barbarios los hizo la... Bueno, está bien. Consumar el hecho. ¿Por qué no dejaron al juez dictar sentencia? ¿Por qué antes hubo una negociación? Gil. No, 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 pero el... Ah, ah, ah. Intento es una cosa y la consumación es otra. Él nunca consumó. Él fue e intentó y tú lo pusiste como... Por eso, hablemos de otra cosa. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pausa y regresamos. ¿A otro que le da miedo? No, no, no. Pues ya está lo que pasa en este programa y tenemos que estar con Luguita a Los Ángeles. Tenemos sin discusión. Tenemos mucho más. Esto está empezando. Es el primer bloque, Gerardo. El primer bloque más largo de la historia. Puse a carajo todos el primer bloque. Bueno, 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 bueno. Te digo que estamos solentos. Le voy a decir que estamos solentos por teléfono como en los noventas. Yo soy de los noventas. Ah, sí. Sorry. Pero los dos son la bola de noventa. Yo sí hice noventas. Se dice noventa. Son la década de los noventa. Pero bueno, si quieren. Hasta lo que no te hace daño, güey. Increíble. No, si lo pudieron lo corregir a este personaje, olvídate, coño. Corrígeme, maestro. Pero, o sea, tú tienes todo el derecho a hacerlo. Vamos conmigo. ¿Cuánto se juega en la Mayo League Soccer? En lugar de estar haciendo esas payasadas de, qué bonito está en Los Ángeles. Que vean nada más los de la Liga MX, ¿eh? El tiempo de juego efectivo que tuvo el partido, por ejemplo, los White Caps contra el equipo de Vancouver, digo, contra el equipo del LFC, fueron más de 55 minutos de tiempo efectivo de juego. Menos el tiempo muerto en México. Pasa casi la hora, ¿eh? Una hora y media de juego. Treinta y ocho minutos de tiempo efectivo de juego. Es lo que debe estar viendo. No estar viendo cómo entregar valores de oro en un salón de cuarta categoría. ¿No te invitaron a los balones? ¿Por qué estás encabronado? Pues porque no te invitaron. ¿No formó parte de la Asamblea Editorial de la Liga MX? No, ¿qué voy a andar formando yo parte de Asamblea Editorial? A mí qué me importa ser esa parte de esos chayoteros. A mí me importa ver el fútbol y tener que ver que el desarrollo no está viajando bretos a Los Ángeles. No. Oye, Agustín Martínez no es chayotero y forma parte de la Asamblea Editorial. A ver, perdón, cuando una liga te paga un salario como periodista para emitir tus juicios y para emitir tus votos, a mí me parece que es incorrecto. ¿Cada quién? Es incorrecto. Es incorrecto. ¿No? O sea, ¿qué va a comunicar Agustín Martínez sobre la liga? Todo. Ah, no, bueno, entonces ya no se convierte en periodista, Gerardo. Se convierte en vocero. No se convierte en periodista, se convierte en vocero. Se convierte en periodista, está bien. Si quieren hacer eso, está bien. A mí me parece que está, en mi caso, sería algo incorrecto. Ok. Habla bien de tu moral y de tu ética. Pues ojalá a mí sí me paguen los de la liga para la neta, la neta. A mí también, que me inviten. No, no, no. A mí también, invítenme. Yo creo que la liga tendría que tener, como lo tiene la Major League Soccer, a ver otra vez, volvemos a lo mismo. Hay periodistas que trabajan en las cadenas de televisión, que trabajan en ESPN, que trabajan en Sports Illustrated, que trabajan en muchos lados y que son independientes y que son autónomos y tienen libre, libre crónica, libre expresión, ¿no? Y hay otros que trabajan en la Major League Soccer y que son las voces oficiales y que son los periodistas oficiales. Y no tiene nada de malo verlos y escuchar una narración totalmente parcial. Cada quien. También, hasta en eso hay claridad. Hasta en eso hay claridad. No, bueno. Pero aquí no. Aquí te invitan a Los Ángeles y ya porque te invitan a Los Ángeles, tu máquina se viene hacia, oye, la maravillosa Liga MX, el sensacional presidente Mike Larriola, el espectacular, todo, maravilloso, sensacional. ¿Y por qué? ¿Y por qué sale LeBron James? No sé. ¡Salió LeBron James! ¡Salió LeBron James! ¡Están saliendo todos! ¡Esta le posicionó todo! ¡Vamos con Luis! ¡Vamos con Luis! ¡Vamos con Luis! Acá de regreso, de regreso, por supuesto que hay muchos cuestionamientos, compañeros, ya desde los otros entrenadores, que si Juan Reynoso debe de utilizar o no los 90 minutos a los futbolistas. Pero las pocas horas que tenemos acá, Jaime, pues evidentemente, salvo en esta zona donde sí se respira, hay como siempre, como lo conoce muy bien Gerardo, Beas, el propio Gil, alrededor va a haber una mega fiesta. Sí, si bien no se ve tanta publicidad de momento en el camino y el trayecto que tuvimos del aeropuerto para acá, sí hay bastante gente que está viniendo a este partido. Sí, en el aeropuerto escuchamos muchas personas que entraban para ver el partido entre MLS y Liga MX. Yo el segundo cuestionamiento que pondría Luis, y que no es algo que no ocurra, sino que casi siempre vemos aquí en los partidos de Estados Unidos de la selección mexicana, es la publicidad engañosa. A ver, a ver, ahí está. Es un tema. O sea, ¿quiénes están anunciados en el póster oficial? En el póster oficial que hay alrededor del estadio está Carlos Vela, que no va a estar, Chicharito, que no va a estar, Guiñac, que no va a estar, y Luis Montes, que no va a estar. No va a estar Luis, también está lesionado. Está lesionado. Pero a ver, en trato de entender yo, porque ya Gerardo, ¡oh, que los demanden! ¿Qué tal? A ver, antes de eso, Guiñac se lesionó y estaba previsto. Los cuatro estaban convocados. Lo de Carlos Vela y lo de Javier Hernández, o Hernández como le dice el José Ramón Fernández del siglo XXI, así como el otro decía, Sánchez, Sánchez, Hugo Sánchez, este es Hernández, Hernández. Debe de haber un castigo, va a haber un castigo de suspensión de entrada, ¿o qué va a pasar? Porque lo que no quisieron ellos es ser frontales con la prensa mexicana. Hay muchos cuestionamientos. Minimizan, nos minimizan, Gerardo, nos minimizan, Gil, nos minimizan, veas, no merecemos estar cerca de Hernández y de Carlos Vela, salvo las preguntas y las pláticas, no entrevistas, sino las pláticas... Con tus amigos de ESPN. Exactamente, ahí vienes con todo, Jimmy. Oye, mira, hay una ley Zlatan, que se puso a partir de que Zlatan no quiso jugar en un juego de las estrellas. Javier Hernández y Carlos Vela podrían ser sancionados, pero la justificación hoy y la postura de la MLS en el comunicado que emitieron el lunes, es que están lesionados. Lo de Javier yo sí lo creo, porque al final lleva 11 semanas sin jugar con el Galaxy. Tú narras la MLS. Sí, y no lo hemos visto. Desde que se enfrentó al San José Ercoex de Matías Almeida, no ha jugado Javier Hernández. Se hablaba la posibilidad de que llegara a ese partido, pero Greg Bunny, su técnico el viernes pasado, también daba la postura del club y creo que esa sí es válida, que no van a arriesgar a Chícharo por un partido amistoso cuando se vienen los play-offs de la MLS. Pero lo de Carlos Vela... Estamos en la casa de Carlos Vela, en el estadio que construyó Carlos Vela. Yo me acuerdo que estuve aquí con Gerardo hace unos 4 o 5 años, que nos invitaron en la cadena Fox Deportes para un programa especial en el Memorial Coliseum que está acá atrás. Ya vas a llorar. Le pegamos con todo y cómo era posible y resulta que eran aliados de Fox Deportes. Pero bueno, ya sabrás, haciendo amigos desde 1985, esa es la casa de Carlos Vela. Este equipo es de Carlos Vela. Y no quiso estar en su casa, Carlos Vela. Pero ¿por qué no quiso estar, la verdad? Por minimizar al fútbol mexicano, por decir yo la calidad de Carlos Vela, de Carlos I, de Carlos IV, no puedo mezclarme con la raza mexicana o por qué? Pues no ha tenido buena temporada, hay que decirlo. Empezó con lesiones la temporada, se hablaba de esa posibilidad de que fuera más larga esa lesión, pero ya no hay pretexto. Al final estuvo jugando las últimas 7, 8 semanas. El LFC está en la posición baja de la tabla, no está peleando por los play-offs en estos momentos. Y creo que Carlos Vela, cuando las cosas no van bien, tiende a esconderse, tiende a cerrarse para no ser más blanco de críticas en este caso. Y ya para redondear, compañeros, si me escuchan, si me están escuchando, sí, sí me escuchan, sí me escuchan. Ya para redondear, tenemos que entender que es un juego de estrellas. O sea, no está la patria de por medio, no está el orgullo de la Liga MX. Pero sí la rivalidad, Luis. A ver, pero creo que debemos de entender que es un juego porque yo ayer escuchaba la conferencia de prensa. Oh, ¿y cómo va a jugar? ¿Cómo ve la defensa Juan Reynoso del MLS? Es un juego donde se vienen a divertir. ¿Qué pasa en el béisbol? ¿Qué pasa? El Pro Bowl, bueno, creo que ya ni existe, ¿no? No sé cuándo lo ponen. ¿Qué pasa con el juego de estrellas del NBA? Normalmente, ¿qué hacen? Se divierten. Sí, que el Pro Bowl es aburridísimo. El Pro Bowl no sé si existe, ¿no? Pero el juego de estrellas de NBA, de MLB, es todo un suceso. Yo me quedo con las palabras de Bob Bradley, que va a ser el técnico justamente de este partido, el director técnico de Carlos Vuela. Decía, siempre que exista algo entre México y Estados Unidos en el fútbol, va a generar pasión y va a generar enfrentamiento. Creo que eso es lo que están buscando estas dos ligas, seguir creciendo con esta rivalidad, no solo en la selección de Estados Unidos contra México, sino que también ya las ligas con la League Cup, que ya vimos que se armaron ese torneo, ahora con ese juego de las estrellas, pues seguir aumentando la rivalidad y que eso va a significar más dinero, ¿no? Que tenemos que ser claros, hoy leía tu columna, Gerardo, la de, tienen que aprender, sí, la Liga MX tiene que aprender mucho de mercadología, de business, de negocio deportivo del MLS y la MLS tiene que agarrarse de la historia, mira, ya va, ¡Carlos! Adiós, 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 Carlos, adiós, ahí va Carlos Vela, vino aquí a ver cómo iba el asunto. Tiene que aprender y colgarse de esta historia que tiene el fútbol mexicano. Pues ya nos vamos, Jimmy, mañana ya estaremos reportando todo lo que suceda aquí en el Estadio de Los Ángeles. Sí, ya veremos cómo fue esta primera prueba del Skill Challenge, ¿no? Qué tal le va en cuanto a afición, en cuanto a éxito también. Perfecto, regresamos con ustedes, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que nos vean. Gracias a Luisito, ¿él también está en el comité? No sé, dígate, dice que no, pero no sé qué hace en Los Ángeles, entonces. Si no se lo pagó Reacción en Cadena, no se lo pagó Radio Centro, ¿qué hace en Los Ángeles? Pero bueno. Cosas mágicas. Mira, uno haciendo presupuesto, porque estoy haciendo ahorita presupuesto para la... No, no, se lo... A ver, no, ya, en serio, lo de Luis se lo pagó, pero solo pagó el avión, pues ya tenía hospedaje con Jimmy, para disfrutar, ¿no? Es el Luisito Castillo, que estás dando grandes notas. Aquí estoy haciendo todo el presupuesto de toda la gira para la eliminatoria, etc. ¿Cómo le hacen los periodistas autólogos, los periodistas independientes, para poder estar haciendo esto? Y estos que hacen todo pagado, ¿cómo le harán? ¿Cómo le harán? Pues le pagan todo, pues qué bendición es. Sí la disfrutan, ahora sí que sí la gozan. Sí la gozan, sí la gozan. O sea, ¿tú sí venderías tu opinión, Gilberto? No, 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 no. No, no, a ver, tú me conoces desde hace ya casi 20 años, y ya casi 20 años, ¿verdad? No tenías ganas, cabrón. No, no, y tú no entregabas aguacates. Hijo de tu madre. Tú eres una inteligencia al servicio del mal, desgraciado. No, y además... Ya me estoy dando cuenta. Aparte, me acuerdo cuando criticabas al bigotón mechudo, que así le decías a Decio de María, que fue el que te corrió el fútbol. Y el que corrió el fútbol, y después no era su amigo. No, 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 no me corrió, no me corrió. Y ahorita, ay, Decio, me da... Me fui como candidato diputado local por el segundo distrito de Cuernavaca. No digas mentiras, y tú lo sabes perfectamente. Enrique le habla, Enrique, le habla a Gilberto, a Decio de María, para que le mande el Viagra, porque ahora es con las palabras en el ahorro, que es director, para que le dé descuento. No, no me da descuento, me los manda gratis. Como suele suceder cuando se trata de arrepuntar los dolaritos, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Muy X, ya saben que con voltear la mirada ayer de la frontera norte, todo queda resuelto. Cuando no es la extraordinaria ideota de bautizar algunos de los juegos entre equipos mexicanos y estadounidenses con cualquier pretexto, se sacan de la manga algún torneo corto y ahí se la llevan, explotando la segura participación de nuestros paisanos. Y por qué no, también de miles de centroamericanos que están ávidos de ver fútbol, escuchando nombres y apellidos conocidos. Así llegamos al llamado juego de estrellas entre la Liga Muy X y la Liga de Estados Unidos, que se celebrará asegurando un gran atractivo de tatuja. En realidad creo que es una buena idea, nadie tiene por qué pelearse con sus fuentes de ingreso, pero también creo que hay que hacerlo de manera profesional y ética, y no simplemente resolverlo sin tomar en cuenta los intereses, también muy válidos, de los aficionados que al final del camino son los que pagan por ese espectáculo. Pongamos por ejemplo el juego de estrellas de béisbol de los Estados Unidos. ¿Quién escoge a estos béisbolistas? Los aficionados con sus votos y algunos periodistas. No quedan dudas entonces. Siempre he dicho que vale la pena observar muchas de las costumbres y formas de cómo se maneja el deporte en Estados Unidos, y en este sentido creo que buscar que el público participe en la selección de los deportistas más destacados mediante su opinión expresada a través de una votación transparente y honesta resultaría una forma muy clara para tomarla en cuenta. Cuando se recurre a la afición para conocer su opinión en referencia a su aceptación y su reconocimiento para los deportistas profesionales, y se hace de manera abierta y transparente, el nexo entre las dos partes crece y se fortalece y enaltece. Al final del camino hay que recordar que el deporte profesional tiene como uno de sus objetivos principales el gustar y satisfacer a la afición respectiva. Soy un convencido de que los calificativos en superlativo hay que utilizarlos sólo cuando han sido pasados por el tamiz de la afición y por obvias razones, cuando su opinión haya sido obtenida de manera honesta y abierta. Así que démosle la espalda a todo aquello que huele a simple promoción comercialoide. Este juego no involucra de ninguna manera a los futbolistas estrella, principalmente de los Estados Unidos. Ya basta de atentados contra la honestidad, ya basta de mentiras de los organizadores de este juego, ya basta de robos. Este juego no involucra a muchos de los futbolistas estrellas de los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde lo bautizan como juego de las estrellas? Hay gacido como hay gacido. Ya estamos de vuelta con el gran atuendo de Gerardo Velásquez de León. Así se trabaja ahora, es la moda. Oye, ¿te parece, vamos con Sin Discusión? ¿Le ponemos mute al Fahinas y Humberto Alcalá? Podemos hacer hasta como López Dóriga para despedirme. ¡Bájale! ¡Nueva renovación merengue! El Real Madrid informó que Federico Valverde seguirá seis temporadas más con el club. El futbolista renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2027. El mediocampista uruguayo llegó a la institución blanca en 2016 y con esta nueva firma se convierte en el contrato más largo de la plantilla actual. Valverde, con apenas cuatro temporadas en el primer equipo, participó en la conquista de un Mundial de Clubes, una liga y una Supercopa de España. El mejor mediocampista del Madrid en la actualidad, por mucho. Si no empiezan las lesiones, tiene que ser un nombre fundamental para Carlo Ancelotti, para la búsqueda de la liga, que no creo que vaya a tener mucha competencia. La realidad es que dice que el Madrid no está muy bien. Yo lo veo bastante mejor que al Atlético de Madrid y que al Barça. Veo más competidor al Sevilla que a ellos dos. Y Valverde es fundamental. Qué bueno que el Madrid esté asegurando a estos jóvenes, porque apostó Zidane por un grupo de jóvenes. Y ya están consolidando. Vinicius ya lleva, qué sé cuántos goles. Valverde ha sido fundamental. Creo que va por buen camino el Madrid. Don Florentino, me arrepiento de todo lo que dije de ti. Te sigo queriendo, Florentino. Ay, Dios mío. Los Reds le cierran la puerta. Liverpool rechazó prestar a Mohamed Salah a la selección de Egipto para los partidos de la eliminatoria mundialista de Qatar 2022. El club inglés tomó la decisión debido a las restricciones de Gran Bretaña que tiene la lista roja por el tema COVID. Y por ello, Salah tendría que cumplir una cuarentena a su regreso, lo que significaría que Liverpool no podría contar con el delantero en dos partidos de la Premier League. La Federación de Egipto está en contacto con FIFA para que los jugadores sean exentos de las restricciones por COVID. Tiene razón el Liverpool. En el fondo tiene razón. Es lo que les decía yo hace rato. México va a... Vamos a hacer una rápida valoración. Rodolfo Pizarro, por ejemplo. Rodolfo Pizarro sigue siendo mexicano, ¿no? Claro. Efraín Álvarez es mexicano. Bueno, ahí tiene el pasaporte de Estados Unidos. Pero algunos jugadores. Alan Pulis. Vamos por el caso. México contra Costa Rica. Tendrá que hacerse pruebas anterior al partido de Costa Rica, ¿no? Para viajar, nada más para viajar. Olvidémonos de la cuestión sanitaria, la burbuja, lo que sea. Va a llegar a San José y después ahí va a tener que hacer otra prueba para ir a Panamá. Y después para regresar a Estados Unidos va a tener que hacer otra prueba. Es decir, se está exponiendo demasiado al futbolismo. Se está exponiendo con estas triples fecha FIFA mucho el futbolismo. Tiene razón el Liverpool. Es una barbaridad. Y después México aprovecha la siguiente fecha FIFA, que nada sabía, dos campeones eliminatorios, para jugar un amistoso con él.